me gustaría que analizáramos este caso de que fue lo que pasó vamos a poner la gente en contexto si yo creo que el que usted tiene la información para darla o se la dejamos a doña que la de ana que ana fue la que dio la primicia pero ana tiende a olvidarse las informaciones quiera dios que todavía la tenga presente cuéntame qué pasó no mateo que sabe que estamos hablando del empoderamiento de la mujer que lo que le da a ella la salida y la entrada donde ya quieran a la mujer cuando puedan cuando quieran sin pedir permiso ella salió de miami llegaron a república dominicana ya el link ya el link y su novio tecach y sistinay él es un novio ya seguro que es un novio oficial duermen juntos y todo matías entonces yo no yo no he oído eso tampoco para mí ellos simplemente incluso él mismo desnegó es que se estaban conociendo que estaban grabando ella dijo que él es su amor y que ella lamenta todos los incidentes que han pasado pero déjeme explicarle ella llegó sola llamó a un esto a un muchacho que hace gran haces canciones él es bueno pero él más compone y arregla que lo que se ha dedicado él a cantar ahora mismo entonces ya llegó y él le tenía algo preparado a ella le gustó inclusive habían pasado ya incidente con las conversaciones de ellos dos con tecach y una vez él le dijo que con quien tú hablas ella le dijo estoy hablando con dan y él le dijo dámelo él habló con él le dijo hola mi amigo como exacto que pero el muchacho sintió que él tenía celo perfecto pero él es un profesional lo debe vender y más si se trata de una figura como la de él y la de ella todo el mundo quiere que yo le graben ella llegó y hicieron lo que tenían que hacer en tres horas algo así y ella salió cuando salió él lo llamó a él y le dijo dónde tú estás él le dijo yo acabo de salir donde tú quien dice yo quiero verte le dijo tecach y el muchacho dijo que sí pero uno de los muchachos de lo llamó y le dijo oye aquí vino el tipo de jardín y no acabó a todito a golpe ellos no lo grabaron porque ellos no tenían la cámara instalada dentro del estudio nada más se ven ellos entrando ok él le dijo no puede ser porque él acaba de hablar conmigo y me dijo que nos vamos a ver el muchacho le dijo no vaya porque es muy normal si él acaba con cinco que no son que son de lo de él que trabajan con él me resulta cuando lo viera él lo iba a rifar pero a comer se lo vio porque él andaba con unos hombres matías mire inclusive ahora está pasando el vídeo de cuando ellos iban en el carro cantando bailando un desorden pero hombre hombre porque no estamos hablando de niños estamos hablando de hombres de 30 y pico y 40 y pico de años los muchachos son uno el muchachito el de aymones es un muchacho él no tiene alguno más que 24 25 años yo no creo que llegue a 25 porque le va a poner la demanda no matter what y se movió matías y lo hizo porque también la ley hay que hacerla cumplir no importa quién usted sea usted sabe lo que él estaba tratando de hacer salir de samangela para puerto de calle si no dicen porque porque lamentablemente él se la juega porque él es guapo también que sea guapo el grupo todo el mundo es guapo y él sabe que él tiene que cuidarse entonces yo no sé por qué él actuó de esa manera porque pensó que santo domingo una selva le entró a pata estos tigres y no me va a pasar nada ahora salió a relucir que tiene una probatoria en nueva york y que nueva york ahora no le va a permitir a él salir porque él violó la probatoria él podía salir y entrar pero sin buscarse problema ya ese problema lo tiene porque el problema de él siempre ha sido de violencia diga usted por favor no es sinceramente no sé que tecachi busca en santo domingo a llevarle problemas a gente que tienen más problemas que no como de llevar más problemas mire mire ya nosotros estamos hartos de de honguito de la misma yailín de mami jordan de rogi señores y llega tecachi a rebosar a copas será que toda será que toda la basura van a llegar a santo domingo no pero fíjate donde él armó el problema ese muchacho nunca ha tenido un problema en la vega y ahí hay mucho y buenos estudios nosotros estábamos cansados de problemas eso dijo alguien tecachi quédate por allá no nos lleve más problemas con luis abinader está bueno no luis abinader no se da problemas yo yo quería que hoy de verdad me voy a escuchar tantas cosas y yo quería como que me dieran la oportunidad como de escuchar una cosa de una voz como diferente y no lo escuchó no voy yo quiero ser una voz diferente no porque usted siempre lo es que es que yo tiene dos cosas es que yo una que la mejor que lo que usted es el mejor no es eso doña lo que pasa conmigo es que yo nos repito como papagayo lo que otros están diciendo no porque habla con yailín no yo no hablo con ninguno de ellos no tengo que hacerlo mira a mí me da pena primero que una carrera como la que tiene este tipo una carrera el tipo se haga ha buscado millones de dólares este hombre o sea la figura de este hombre ha producido millones de dólares y el hecho de que él llegara a la vida de yailín le ha dado a yailín un empujón que no se lo había dado nadie ni siquiera cuando estaba con anuel este 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 hombre ha invertido en esta muchacha este señor que yo no entiendo cómo un hombre puede poner su carrera y su vida en juego ni que por andar detrás de nadie tú me entiendes porque a todo esto yo no he escuchado y me van a perdonar yo no he escuchado que a yailín se haya expresado con relación a esto sí no yo no sé yo no que yo sepa ella fue allá a verlo a la cárcel y todo yo no sé no ella le dio una le permitió hablo con alguien bueno yo lo que creo es y quiero ser el abogado del diablo cuando no no quiero ser el abogado del diablo porque en nuestro país la gente sufre de de venir con una sola campana y usted tiene que escuchar todas las campanas lo primero que le voy a decir doña ana lo primerito le voy a decir este muchacho ha viajado a muchos países de diferentes países a diferentes lugares y donde quiera que este hombre va este hombre de historia porque este hombre comienza a repartir dinero a la gente pobre él da el de y lo hemos criticado por eso porque hemos dicho porque no le da instituciones que a su vez se encarguen de y él dice que no se siente cómodo con eso que le gusta a él le gusta sentir que le está dando alguien a algo a alguien y que esa gente resuelve lo que haya resolvido de mano a mano de mano a mano sin intermediario sin intermediario fue a cuba en cuba ya hizo un rebú grandísimo de gente fue a república dominicana también hizo lo mismo lo propio y hay dos diferentes lugares y ha hecho lo propio o sea que con esto yo estoy diciendo todo el mundo sabe que este muchacho tiene dinero y que en un pleito que se busquen con él y que peleen con él y que estén con él obviamente el que va a perder es él como está perdiendo que está perdiendo porque ahora por una riña porque eso es una riña que la justicia tiene que determinar quién es culpable porque lo primero es averiguar si él mismo golpeó él a esta gente que eso no se sabe nadie me ha dicho a mí él fue que le dio todos los golpes él andaba con más personas que se encargan de protegerlo a él o sea cuando cuando yo le pago a usted o el fin para que usted sea mi guarda espalda usted no puede permitir que a mí me pase nada eso es lo primero y uno no sabe lo que pasó dentro de ese cuarto lo que se dijo en ese cuarto lo que provocó ese pleito de ese cuarto en ese cuarto ahora mismo todo gira alrededor a la figura del porque él es el famoso a él que le van a sacar dinero a él que se le puede sacar cuatro porque le voy a decir esto entre nosotros la carrera de este tipo de que decirlo así está ahora mismo en un yo perdí porque si cae si lo meten como hace en la república dominicana seis meses de coerción preso en la victoria se va a coger asco una persona que estaba supuesto hasta en la calle grabando y buscándose su cuarto cae preso en la victoria y en rd en rd no va a ser un palito no va a ser un fly a un fly al kitchen o sea la vida de este muchacho la carrera de este muchacho está corriendo peligro la carrera de este muchacho pudiera terminarse en república dominicana porque las leyes dominicanas no 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 aceptan esto de que de 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 fianzas no le van a poner fianzas le van a poner coerción y lo van a meter para allá y ahí todo el mundo va a tratar de buscarse lo suyo todo el mundo porque todo el mundo sabe que lo que hay ahí cuarto que hay ahí el dinero es que va a hablar ahora ahí no va a hablar de que la justicia de que lo que es lo lógico ni nada ahí va a hablar el dinero el dinero porque hay todo el que está ahí quiere buscar dinero el que le dien un golpe en un ojo quiere cuarto el que le rompió en un brazo quiere cuarto el que le rompió en la boca quiere cuarto no quiere justicia con cuarto vamos a resolver esto él puede resolver ese problema gastando millones le va a salir casi por un millón o dos millones de dólares ese problema ese problema y tranquilo porque ellos saben que tienen todas las de ganar primero porque la justicia quien lo está acusando es a él pero yo siempre le he dicho a ana que no es un asunto de acusar a ti te pueden decir que tú lo que tú quieras la cuestión es demostrártelo hay personas heridas que dicen que él llegó con una actitud al lugar pero es lo que ellos dicen contra lo que dicen esto no sé si usted me está entendiendo o sea no hay testigos lo hay un vídeo que se ve en ellos saliendo corriendo solamente eso es lo que se ve en ese vídeo yo no he visto todavía la primera la primera la primera prueba de que este hombre hizo un revuelo yo sé lo que estamos yo sé lo que se está moviendo ahí porque yo soy dominicano y yo sé lo que se está moviendo estamos viendo cuarto que ese tigre le van a dar en la madre va a tener que dar dinero allá para poder resolver ahí se va a buscar todo el mundo el sargento que lo buscó el sargento que lo llevó la fiscal que lo está acusando los tigres que están en vaina los abogados se van a buscar lo suyo el ha golpeado todo el mundo se va a buscar lo suyo todo el mundo se va a buscar lo suyo y todo porque este estúpido hay que decirle así a tecachi sí un estúpido sale de 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 eeuu porque es un ciudadano norteamericano aquí tuvo aquí tuvo preso también sí y yo le dije aquí a usted cuando viene el viernes que él tiene que tener un parol obligado porque él salió sin haber cumplido el tiempo y la ley dice que usted no puede hacer rebury puede hacer nada porque si usted hace vaina usted va preso otra vez ha cumplido lo que usted tiene que cumplir o sea él salió con un permiso se supone que si él salía y si él vaya esto que le está pasando en república americana si él sale culpable se le va a reflejar en cualquier lugar del mundo porque eso va a ir a su expediente hay mamá que él anda buscando problemas por los lugares y por el sitio a mí me molesta y le voy a decir porque a mí me molesta porque como dice ana no había necesidad primero de jailín si es que tiene algo con este hombre porque yo no lo sé si lo tienen o no lo tienen si tiene algo con este hombre o no lo tiene no había necesidad de usted andar en la cuantas horas de la noche y que grabando cuando usted sabe según dice ana yo no sé si es verdad pero si es verdad que usted tiene un compromiso usted tiene que cuidarse usted tiene que respetar un poquito usted me entienden no es a lo loco eso es en el caso de ella y segundo él de estúpido andando como un maldito palomo de que atrás de mujeres a las 12 de la noche enamorado que se lo que es pero por eso mismo palomo es por para eso eso es lo que le pasa a los estúpidos cuando ponen por encima de su carrera y toda su vaina de que una mujer una vaina está escrito en bíblico esclesiastes lo dice yo te voy a buscar qué es lo que dice esclesiastes porque lo voy a buscar para que la gente tenga una idea me entiende doña ana porque este hombre dice que ya él tiene la cara partida también dice que se fue a miami ahí dice que dicen supuestamente pero ya debería venir porque a todo esto a mí me da mucha pena don porque son gente que le da la vida la oportunidad coño de salir de este de este lodo de esta de de esta maldita pobreza de esta basura que ustedes viven y ustedes en vez de ustedes pensar en en superarse en buscar dinero como como están haciendo los otros por eso siempre menciono a a a a a bad bonnie ya va bonnie no es el ratón que andaba por ahí de que jodiendo él está viviendo otra vida otra vaina sabe en qué lugar está en buscar dinero y dar y yankee martia cuando tenía ni que ya nada también dijo espérate tengo el nivel de nosotros ya y la mujer que te provoca y te dé problemas quítate la del lado sí 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 porque ya tenía que verse montado en la ola de de carol y me votó anuel déjame meter a despechada también para que tú veas no ella los tres días pero te comenzó a salir con tecachi no quiere salir de ese ambiente no pero ella no tecachi te ha dado vuelta en ese ambiente ella no tenía ni por qué salir ella no tenía la necesidad de verdad que no la tenía económicamente yo le voy a decir la verdad doña a mí me da ellos lo que dan es pena matías de ver cómo desperdician el dinero y el talento ya hay liga de la gente que la vida le da oportunidad y la tira y ella no la aprovechan porque es la 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 oportunidad que le ha dado la vida a ya el link era de ya el link tirar una buena canción pero pero que la gente que la gente pero claro que escucha lo que hizo y se pegó fue después que anuel la votó ya le pegó de ahí matías ya en línea de la persona pero venga la mejor tenía que montarse en esa misma dice dice eclesiastes que te lo encontré doña ana porque yo siempre yo siempre lo pongo esto yo lo pongo en práctica ah pues hágame ese favor dígame para yo ponerlo esto esto es el rey salomón se le dio sí todo lo que se le puede dar a un ser humano a un ser humano para que diera testimonio señor para que diera testimonio le dieron de todo sabiduría más que todo dinero más que todo el mundo mujeres las que quiso a salomón el más rico del mundo se le dio todo y cuando le tocó hablar de la mujer le tocó ese 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 esa parte ahí dice y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es trampas y redes y sus manos ligaduras el que agrada a dios escapará de ella pero el pecador será apresado por ella claro que sí por la mujer claro cuando usted se enamora una mujer más grande cuando él está hablando de la mujer cuando habla de redes y cosas no está hablando de la esposa suya obviamente no está hablando de esa mujer no está hablando de esa mujer está hablando de esas mujeres que usted anda buscando en la calle claro que sí estamos hablando de esas mujeres que usted sale a buscar para la calle que usted vive jodiendo y tornando no de la esposa no de la esposa que usted tiene en su casa la que usted se casó con la que usted hace familia no es esa mujer que está diciendo y encontré más amargo que la que la muerte a la mujer oiga más amargo que la muerte a la mujer entonces que este tipo ponen en juego su carrera así de por dios su vida matí a arrancar de la vega estúpidamente para la capital y después para samanal de madrugada esa carretera de república dominicana es una muerte tú tienes un hombre que no conoce la carretera un 90% tú tienes de morirte en el camino a mí le digo la verdad me da pena porque yo no soy de lo que de lo que se sientan a festejar a festejar el festín de alguien que se ha caído no de verdad que no entiende y yo entiendo que él no me dio como dice doña ana en el país donde está la consecuencia y las consecuencias de tus actos yo no digo y vuelvo y quiero que quede claro aquí atención allá afuera porque hay que quiero caer en esa sí yo no estoy acusándolo a él de que le dio a nadie ni que él peleó con nadie porque eso tiene que probárselo la justicia a él cualquiera quisiera tener un pleto con con tecachi para darse dos golpes porque tú todo el mundo sabe que ahí va a venir dinero ahora usted quiere ver yo tengo razón tú el que cogió un golpe ahí voy a que se tranza por dinero si fuera yo que me dio mi golpe no no usted va a pagar me va a pagar con mi cárcel a mí con lo que tiene que pagarme pero eso no es el objetivo final de todo esto tendrá dinero para pagar todo esto claro que va a tener que buscar no sé qué va a pasar a todo esto y yo diría que no están dando el mejor espectáculo no lo están dando y yo creo que todo esto de una manera u otra afecta a nivel familiar no le hace buen no le hace un favor el comportamiento de ellos a la música urbana a la música que ellos cantan y usted ve cómo en el país tratan este tema las clases cómo lo tratan lo tratan como un asunto de tigre de vaina de delincuencia de delincuencia la gente yo le digo la verdad doña Ana yo le deseo lo mejor porque de verdad que yo no quiero que su carrera termine en república dominicana ahora conociendo yo el país yo sé que va a haber problemas porque la vaca está coerción doña Ana si ellos estaban tratando de hacer eso entonces el país nuestro las leyes que tenemos son unas leyes estúpidas ahorita por este pleito no le quieren coger fianza y lo que van a querer doña Ana por este pleito es mandarlo para la victoria por seis meses o mandarlo para Najayo por seis meses lo que significa ir a un infierno para una persona que no es de allá que no vive allá una persona que sabrá Dios los enemigos que tiene que pueden mandar a esa cárcel que en la cárcel es que se puede a matarlo allá porque eso es otra también tiene sus enemigos y esos enemigos muy bien podrían mover sus redes para que en una revuelta de presos maten a este muchacho en el país y a mí me dolería bastante que eso pasara porque yo no quiero que eso pase le pase a él primero porque tal vez como tiene error yo no digo que no tal vez quien sabe yo no soy quien para acusarlo pero en el fondo él ha demostrado que tiene un corazón y que es un tipo en el fondo un tipo humilde un tipo que le duele el dolor de las otras gentes y usted no puede porque haya pasado esto venir a mofarse coño como se están mofando muchísimos porque esto no beneficia en nada ni al género ni a la familia ni a la juventud ni a nada yo creo que usted vea el can que tiene la gente en Samaná fuera del hotel gente que fueron ahí di que esperarlo di que para desayunar porque no han desayunado aquí esperando a Tecachi para comer porque no he comido yo sé que él va a dar cuarto yo sé que de cuanto han hecho un circo de esta vaina ¿me entiendes? y el ministerio público se presta a este maldito circo porque ese señor muy bien se pudo haber mandado a buscar con sus abogados para que se entregara porque él no tiene manera de irse no hay manera de irse no hay eso como te dice una griña en vez de ir en vez de entrar di que ¿qué es en Tecachi? usted Tecachi y grabarlo como estaban grabándolo porque subieron todo esto doña Ana como que ese como que se ve que es un circo montado y el muchacho y de verdad doña Ana mire de verdad le digo de verdad yo vi esa vaina y a mí me dio pena el muchacho a mí me dio pena ¿sabes por qué me dio pena? y mire porque de verdad yo dije Dios mío ¿y qué es esta vaina? ¿y qué país del carajo es este? y mire Matías a muchas personas le molesta cuando yo hago una comparación de la República Dominicana con este país sí tengo que comparar porque yo siempre tengo que comparar lo inalcanzable con lo que yo quiero alcanzar y yo sueño un día con que mi país República Dominicana maneje las leyes de manera digna aquí es imposible que yo simplemente porque lo está acusando a usted le tome una foto aquí se puede caricat caricat hacer una caricatura una caricatura una descripción aquí ese allá no Matías ese caso ese caso lleva fianza aquí sí le ponen fianza y si es un peligro y si es un peligro para escaparse le ponen un dispositivo no y el muchacho le dijo que el abogado llegó de este calle y Diamond dijo que él no tiene ningún problema en que el caso se ventile aquí en Estados Unidos porque él es ciudadano americano también sí él dijo yo no tengo problema y el estudio es mío y donde ella llegó fue donde me iba a decir que yo soy el responsable de ese caso yo puedo verlo porque él no quiere también que hagan él el Dios corre peligro ahora con esta yo me voy doña Ana a mí me gustaría doña Ana que Yailín atención Yailín yo de verdad que te aprecio mucho porque de donde tú vienes lo que tú has logrado lo que tú has hecho eso vale mucho pero mira piensa en tu hija en tu familia ya que tú tienes ya tú no eres una persona que debe estar pensando como piensa en esa juventud loca que anda por él usted tiene una responsabilidad ya que Dios le asignó a usted cuando le dio esa hija y usted tiene que mantener su moral tiene que mantener su comportamiento basado en lo que va a pasar con su hija si usted cree que este hombre es violento y que este hombre te está maltratando suelta a ese hombre en banda exactamente ahora es el momento de tú soltarlo en banda y de decir lo que hay si tú crees que tu vida corre peligro como dice mucha gente doña Ana suelta a ese hombre en banda sal de eso ahora porque no vale la pena como dice la bachata que está escrita vivir en una jaula de oro no vale la pena vivir en jaula de oro si tú quieres a tu familia quieres a tu hija este es el momento de tú reivindicarte soltar ese tipo en banda porque según lo que también me parece a mí él es violento porque como este hombre anda a la una de la mañana hay que buscar una mujer que no es la esposa de él bueno Matías está oficiado Matías también no pero no y el ministerio público quiere hablar con él porque a todo esto ella lo puede salvar a él de esa situación no ya eso escapó y cómo Ana cómo lo va a hacer lo puede salvar con todo ese golpe que tiene esa gente cómo lo va a salvar pero está bien dígale póngale Matías hay palabras que una mujer le dice a un hombre que lo pone a él no a darle golpe a un hombre a matarlo todo depende de lo que ella ya estaba con él ella estaba con él cuando Diamond llegó cuando Diamond apareció ya ella estaba con él oye Ana maneja esos nombres ella maneja eso no entonces Matías ella puede y ahora ya no no Matías esto es lo peor que él está detenido pero ella no ha ido ella 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 el ministerio público quiere entrevistarla a ella porque fue lo que dijo Diamond eso no estaba planeado porque la gente quiere decir como que él planeó que ella fuera para él llegar eso no estaba planeado eso fue algo imprevisto y así que le salió a él vamos a ver que se mueve en los próximos días déme la oportunidad de despedir con un ser acierto usted quiere que le demos la oportunidad a la gente que hable no es la doña porque todo esto usted no ha dejado que la gente hable vamos a ver que dice la gente después termine con ese ser acierto hello buenas hello buenas hello buenas dígame usted hermano mío ramón de blue dime a ver ramoncito como está usted tranquilo como tú estás todo bien gracias a dios matías lo que yo puedo ver en este caso es que doña ana yo la quiero mucho y todo pero difiero de su opinión porque tiene lo que ella diga y los demás que están agolpeados que van a asesivar ahí se han golpeado matar otro eso concuerdo que se va a resolver esa vaina claro déselo asiento que me voy de aquí y será cierto que es cierto ahí viene que te caches en la república dominicana en vez de repartir cuarto repartió golpe